Ahí está nuestro compañero, el gringo París. ¿Y qué tal, gringo? Buen día. Buen día, Franco. Compañeros en Estudios, nos encontramos por calle Matatín de la Fuente y Apóstol Tomás, con el accidente nuestro de cada día. Lo tenemos acá al oficial Leguizamón para que nos comente lo sucedido. Buenos días, oficial. Buenos días. Sí, a horas 8 de la mañana, ocurrió un siniestro vial acá por lo que es Matatín de la Fuente y Apóstol Tomás del barrio San Cayetano. En circunstancia es que lo hace una motocicleta Iberes, por calle Matatín de la Fuente y, por razones se trata de establecer, colisiona con una camioneta que lo hacía por Matatín de la Fuente de sur a norte. Bueno, las dos personas que se trasladaban en la motocicleta, un hombre de apellido Fretes, mayor de edad, y su hija menor de 16 años, fueron trasladados al nosocomio local para una mejor atención. La colisión aparentemente no es de gravedad, una posible fisura o fractura en el tobillo del hombre, nada más, lo llevaron para realizar placas. En este momento está trabajando la gente de asientos viales, haciendo las pericias correspondientes acá en el lugar. ¿Se saben las causas del siniestro? Y, bueno, aparentemente las dos partes quisieron pasar al mismo tiempo sobre la intersección y, bueno, esto provocó la colisión. Franco, lo está escuchando el oficial. ¿Qué tal, oficial? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, ahí arrancando, lamentablemente, ¿no, Con? Estamos viendo allí cómo quedó la camioneta también. Ha sido fuerte el impacto, al parecer, ¿no? ¿O venían a velocidad reducida? Así es. Bueno, son... Establecer las pericias, establecer todas esas cuestiones. Lo que sí, bueno, en una hora pico de la mañana, siempre tenemos, lamentablemente, siempre tenemos un tipo de estas colisiones. Bueno, la recomendación a la gente es que cuando lo haga al trabajo, a la escuela, con los niños, lo haga con tiempo, lo haga con prudencia sobre la casa, sobre la vía pública, para tratar de avistar estos tipos de siniestro vial. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, ahí está la recomendación también, que bueno, que desde aquí, desde el medio también, la hacemos a diario, bueno, les pedimos eso, ¿sí? Que circulen con tiempo, con precaución, sobre todo cuando van con niños, ¿no? Sobre los vehículos, sabemos que hay muchísimas motocicletas, así que, bueno, que por favor, que lo hagan con prudencia y con tiempo también. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias, oficial, por la información, ¿eh? Hasta luego, doná. Hasta luego, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gringo, ahí está, sigue el accidente nuestro de cada día, y bueno, las recomendaciones también a tener en cuenta que acaba de dar el oficial Leisamón, ¿eh? Así es.